Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos de vuelta en Mundo Pixelmon 2 Episodio 8 si no me equivoco Junto a Timba Hola Timba Hola Mike como estamos Estoy muy feliz porque tengo que enseñar una cosa que vas a flipar Es que no te la vas a creer cuando te la enseñe Aquí esta Te la enseño Míralo No Si Y además me han dicho a mis comentarios que se transforma en una de las evoluciones Shiny mas bonitas que hay Porque tiene diamantito Es muy bonito la verdad La evolución Shiny es precioso De verdad Te han dicho bien Bueno y hablando de evolución Y ahora te dejo ya tranquilo Timba Resulta que ha habido cambios en el servidor Lo han actualizado Y ahora podemos alejarnos mas Puedes hacer mas tipos de pokebos De eso no tengo ni idea Y además ahora se puede subir Hasta nivel 25 es pokemon No se si este podra evolucionar Pero bueno hay que Hay que llevar a mas nivel a todos los pokemon Creo que este Si mas no recuerdo La ultima evolución no se si es por amistad O algo raro Pero que hay que darles cariño Osea como que por amistad No hombre Tener el otro rato asi fuera sabes Ah en plan pikachu de la serie de pokemon Claro y te sigue Vale pues le dejaré fuera caminando Vale Ah por cierto ahora también nos dejan Montar en pokemon voladores Así que yo creo que lo mejor es que primero de todo Que hacemos un pokemon volador no? Y a partir de ahí ya nos puedes hacer misiones Que por cierto Timba Que pasa en el tabulador? Que pasa Timba? Que estoy nominado! Que de tanto dormir Te van a echar Te van a echar por vago tío Venga vamos a hacerlo A buscar pokemon Yo primero iriamos a buscar un volador Si tu me dices uno bueno Yo busco en google y vemos cual es el mejor Sabes? No pero si no es que sea el mejor Es que a ver donde estan Pues en el aire eh Osea A mi con que me lleve me vale No hace falta que sea un Como lo de la cenis Que es un fosil super raro No se que No Estaria muy bien no? Estaria genial un Un aerodáctil Pero si lo quieres solo para volar Pues para que quieres otra cosa? Uno que te pueda llevar Vale Al final nos pusimos caprichosos Y vimos que el mejor pokemon volador posible Era Skalmory Que aparecia en sabana Asi que iniciamos un largo viaje Hacia la sabana Y de camino Nos topamos con un gimnasio Y gané una medalla Que se ha acumulado Y ya esta Y ya esta He ganado He ganado He ganado He ganado A la primera Compañeros pokemon Los mejores Llegaremos a ser los mejores Los mejores Que habrá jamas Y bueno Tras esta inesperada victoria Seguimos rumbo hacia la sabana Ya os digo que estaba muy lejos Pero finalmente llegamos Y no habia Skalmory Y después de buscarlos Durante mucho 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 tiempo Cayo la noche Y... Eh eh Justo Justo Skalmory Skalmory Evoluciona Evoluciona Esto no me lo esperaba Se ha vuelto... Se ha vuelto flaco y feo tío Me gustaba más Charmander A ver, a ver, que estaba por aquí el pájaro ¿Cómo pilló este? Es que es el que... Vale, aquí he encontrado... He encontrado dos Me han aparecido dos de golpe Vale, pues con el de agua, ¿no? Están... Si, están volando bajo Es que no... Espero no matarlo de un golpe, tío Madre mía Están saliendo un montón, eh Vale, si efectivamente están volando bajo A ver si le doy No puedo fallarle Ahora que... Y le ha atravesado tío Le ha atravesado No puedo fallarle O eso fue lo que pensaba Porque no se lo falle una vez Sino dos Y tres Y cuatro Hasta que... Vale, ya lo tengo, ya lo tengo Por fin Vale, nivel doce Eh... Nivel doce con un pistola de agua Me lo cargo Posiblemente entero, ¿no? El toque No, de un pistola de agua No, no creo que te lo cargues Bueno, a saber si... Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale 16 Vale, no, no se ha cargado, no De hecho, lo ha hecho poco Eh, lucha... Ya es que le va a dar un golpe efectivo Y se va a cargar Por favor, captúrate Carmoy, captúrate Instructor Vale, no es muy efectivo Captúrate, Carmoy Captúrate, captúrate Se liberó Yo, yo, yo lo voy a conseguir Seguramente, bueno Lo que pasa es que me da miedo Darle un placaje Es Sibaini Voz cautivadora Me da mucho miedo Darle un placaje Lo puedo matar, eh Ostras, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Sabemos, no lo tengo Pero lo tengo en rojo Vale, pues le he lanzado la primera pokeball de muchas Vale, vale, chan, chan, chan Yo estoy capturando ya, estoy lanzando pokeballs No se regenera este, ¿no? A ver si se... Oh, lo he conseguido la primera Lo tengo, lo tengo Eh, y me evoluciona, y me evoluciona el otro El poplio ¿Te lo está emocionando? Sí, pero estoy dentro de él Se ha suena muy mal Y no puedo verlo Pues sí, la verdad que ha suena bastante mal Mike, está dentro de su poplio Oh, oh Estoy dentro del poplio No puedo verlo Va a ser una sorpresa Abrioni ¿Qué pedo? Pero si parece un payaso, tío Es una boca Es muy feo Es muy feo, tío Es muy feo, tío Es muy feo, tío Parece un payaso Ay, pero que severo Cuando las cosas salen bien, ¿verdad? Pues para nada Resulta que todo fue una gran perdida de tiempo Para empezar El Skalmory que nos fuimos a las chimbambas a por él Aparecía en casa Sí, sí En casa Por las noches Y es que además ni siquiera nos sirve Porque no nos dejan montar en él todavía Y diréis Bueno Mike, pero al menos te sacaste una medalla Pokémon Pues no nos sirve tampoco Porque actualizaron las reglas del server Y ya no cuentan para nada Así que tras la terrible decepción Fuimos corriendo a casa No volando Porque no se podía volar A prepararnos para hacer la misión de ese día Apenas nos quedaba tiempo Así que teníamos que invertir bien cada minuto Y los invertimos en crear un montón de Super Balls Para atrapar todos los Pokémon de la misión ¿Dónde está el Pokémaniaco? ¿Dónde está el Pokémaniaco? ¿Dónde está el Pokémaniaco? ¿El Pokémaniaco? ¿Este? ¿No? Aquí, aquí, Pokémaniaca Pokémaniaca ¿Será esta? ¡Es Lina! ¡Es Lina! ¡Lina, hombre! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¿Eres Mycrack, verdad? Sí soy, sí soy Bien, necesito tu ayuda Necesito ver a Pokémon de esta zona Ya que soy nuevo aquí Jejeje Si te presto mi cámara ¿Me harías fotos de Sentret, Miltank y Fluffy? Por favor, te daré una recompensa Ah, tienes que hacer fotos Está bien, te ayudaré Y le voy a decir que necesito carretes Venga, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Dice que está por la zona Dale, dale, dale Sí, no sé por qué Ya no me sorprende Nuevamente Estuvimos perdiendo el tiempo Preparando a Super Balls Para nada En fin Fuimos a Planicias Porque supone que es ahí Donde aparecen estos Pokémon ¡Eh! ¡Aquí hay una! ¿La oveja esta contaba? Eh... No, no, no ¿Quién es? No, no, no Espera, aquí, aquí, aquí Ven, 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 ven Es 50, es 50 ¿Ya has visto otro? ¡Ah! Vale, ahí está la ardilla Vale, ahí tienes uno Center, center, center Te hago una foto Que nos da tiempo, que nos da tiempo, que nos da tiempo No, sí Ya está, le tengo, le tengo ¡Eh! Aquí está! Ah, no No, no, no Es que le he visto rosa y creía que era la... la vaca La vaca... ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! La vaca, tengo la vaca ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí Está en 630, 1500, en la punta Hacia la punta de... Vale, vale, estoy viendo, estoy viendo Es el mapa, en la punta Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo Estoy, 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 estoy Ahí, ahí está Mil tank, mil tank, mil tank, mil tank Muy bien Y nos queda uno, que es el... Tengo otra foto, por si acaso Nos queda el... la oveja La oveja no queda Pero la oveja esa, ¿cómo era? Porque no es la oveja normal Es... es la oveja evolucionada La oveja evolucionada Sí, está a dos patas Vale, una oveja que anda a dos patas Va a dos patas la oveja A ver cuánto tiempo te queda Nada Siete minutos Siete minutos, que sí Tres minutos hemos conseguido dos Siete minutos Bueno, y aquí comenzó nuestro declive Poco a poco fuimos gastando los pocos minutos que nos quedaban buscando el Fluffy Un Pokémon que es muy raro y que aparece muy poquito en el Pixelmon Timba, quien se había conectado un rato antes que yo, fue el primero en caer y desconectarse Y yo, cuando había perdido toda esperanza, pues solo me quedaba un minuto y estaba a tomar por saco del centro Pokémon Pasó esto Nada, a mí me va a echar ya también, eh Y aunque encontré el Fluffy, no me da tiempo a llegar al centro Pokémon Lo he encontrado Sí Dale, dale, dale No me deja No sé si la he hecho Sí, la tengo, la tengo Ah, varias, varias Por si acaso... La he hecho, la he hecho, la he hecho, la he hecho, la he hecho No me da tiempo a llegar 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 ¿Cuánto tiempo te queda? Me queda... Un minuto, un minuto, sí me da tiempo, sí me da tiempo Me queda el día en la alerta, un minuto Si no a las 5 de mañana, no me da tiempo Sí De hecho, tengo varios, o sea, te podría... Si te conectas a las 5 de mañana, te puedo dar la foto que te falta ¿Ah, sí? Sí, porque se te guarda mi inventario la foto Vamos Llega Mike Vamos No me ha salido todavía a los 30 segundos Es que está... ¡Llega al límite! ¡30 segundos! Llego, 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 llego No estoy llegando al centro, estoy llegando al centro Pokémon Vale 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 A ver, señorita, completad Señorita ¿Qué? Ya está No sé Yo tenía mi... Ya se me ha cerrado Yo qué sé, yo qué sé Yo lo he hecho Yo lo he hecho Ahora, ahora que me lo haya dado Pues no lo sé Gracias por ver el video ¿Qué gitti?